Cantaron todos, Haz yashir Mosheu Neisrael. ¿Qué significa Haz yashir? Entonces, yashir en hebreo es el futuro, cantará. ¿Qué significa cantará? ¿Por qué la Torana dice entonces cantó en pasado? Haz yashir significa cantará. Que todo lo que hagas hoy, asegúrate que lo cantes mañana. Que estés contento de la decisión que estás tomando hoy. Pregúntate, ¿esta decisión que estoy tomándola hoy, estaré contento de esa decisión mañana? A veces la persona toma decisiones precipitadamente. Ve las consecuencias de tus acciones. Lo contrario. Si yo ahorita decido enojarme para poner en su lugar a esta persona que me falló, a corto plazo, pues yo me estoy afectando a mí mismo. Me pongo de mal humor, ya no puedo disfrutar mi día. La gente se aleja de mí. A mediano plazo, Bar Minan, el que es enojón demasiado, trae enfermedades a sí mismo. Y a más largo plazo, en el Olam Abba, en el mundo vendidero. Esto significa arroé etanolá. Según Rabbi Shimon, es la mejor cualidad que puede tener la persona.